Vamos a Brasil porque están pidiendo que el pastor evangélico y también diputado federal Marco Feliciano renuncie a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Es por sus declaraciones, que fueron racistas y homofóbicas a través de las redes sociales. En varias ciudades de Brasil se han registrado manifestaciones. Piden la destitución del pastor evangélico Marcos Feliciano como máximo representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados de Brasil. Representa una visión extremadamente conservadora. Lo que quieren es restringir los derechos de los indígenas y sus tierras. Combatir los derechos civiles del movimiento de lésbicas, gays, transexuales. Y combatir los derechos de los pueblos, de los quilombos. Por lo tanto, hay una visión reaccionaria y el pastor diputado representa esta visión. Pese a las manifestaciones abiertamente homofóbicas y racistas, Feliciano fue electo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de los Diputados. Él se declaró racista, se declaró también machista, o sea que no va a defender los derechos de las mujeres ni el derecho de los negros, de los homosexuales, sean mujeres u hombres, gays o lésbicas. Y va a ubicar eso como un crimen. Desde su elección, en las calles de varias ciudades de Brasil, se pide su salida de la Comisión. Nuestro país necesita que él salga de la Comisión de Derechos Humanos, que tengamos otra persona que nos represente, no una persona homofóbica y racista. Los movimientos sociales lo acusan de expresar opiniones racistas y homofóbicas en las redes sociales, como Twitter. Una persona con un discurso como este no puede quedarse en la Cámara de Derechos Humanos. A pesar de las protestas, el diputado rechazó renunciar. No solo la sociedad civil. El Consejo Nacional de Iglesias Cristianas se pronunció también en contra de que Feliciano ocupe la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados. Y en un comunicado señaló que sus pronunciamientos discriminatorios están lejos de hacer del pastor un presidente a la altura de una institución tan importante para la población. Graciela Requejo, Telesur, Brasil. Bueno, Graciela nos va a contar en Brasil finalmente qué pasa, si avanza o no este reclamo y la renuncia de este diputado. Nos quedamos en Brasil porque...